En el día de ayer se contacta conmigo a través de vía telefónica el oficial principal, Soria, que está a cargo de la comisaría número 15 de la banda, y me comenta que vecinos habían antepuesto telefónicamente el aviso de un animal equino en un estado tremendo. La policía se apersona en el lugar, han ido al lugar con un móvil y han dado con la casa del chico y el chico les dice que sí, que efectivamente que era de él el caballo, y que lo tenía en ese estado porque no le podía dar de comer, no lo podía atender. Y ahí en más se detecta el caso de maltrato animal, que es lo que me involucra a mí. Yo participo con la comisaría número 15, hacemos la denuncia por maltrato. Llegamos al domicilio, participo en la montada también, con los vehículos, con el camión para poder trasladarlo. Y la verdad que cuando llegamos al domicilio era espantosa la situación. Aparte se produjo una pelea entre vecinos, un poco de todo, un cruce de palabras ahí, un momento bastante desagradable hasta que pudimos retirarlo al caballo. La gente nos mostraba que tenía alguna clase de medicamento, que se le estaba dando. También ha hablado a otro veterinario, a un veterinario también, para preguntarle cómo atenderlo, etc. Pero bueno, el estado del caballo era impresionante. Impresionante, es como un animal que hace, no sé, hace un mes que no comen, ¿no ves? Ya podés haber visto las fotos, te podés haber dado cuenta en las publicaciones. O sea, no es un caballito que se enfermó ayer y hoy. Hacía tres días que no se paraba. Ayer se lo sacó del lugar, con la policía montada, como te comentaba. Lo llevamos a una finca que tenemos en Vuelta de la Barranca, que es Martín Rosas. Y allá en el campo se lo atendió, bueno, lo hidratamos un poco, se le dio de comer, se le dio agua. Le dimos alimento balanceado, lo pusimos en un collal para contención. Y después de eso, después de eso, ahora estoy justo en la veterinaria, buscando los medicamentos y todo lo demás necesario, porque hay que hidratarlo, hay que hacerle 40 sueros, imagínate. Calculamos que es un animal, con un animal de una edad avanzada, porque, bueno, le faltan varios molares, y bueno, tienen varios signos de que es un animal ya anciano. Por eso le pusimos un matuzalén. Claro, lo hacían trabajar en un carro. Lo hacían trabajar en un carro. Pero, bueno, la gente no entiende por ahí que no hay que ir a la comisaría dos minutos, ya está, o llamar por teléfono, y ya está, ya lo hicimos. No, hay que involucrarse yendo, prestando nuestro tiempo, sentándonos en la comisaría, haciendo las denuncias y quedándonos a esperar que el proceso legal se active, y después con la finalidad de poder rescatar al animal y poder sacarlo de los lugares donde los tienen, o donde los maltratan, o, bueno, donde vemos como este caso, que es un animal que es un esqueleto, ¿entendés? Es como, no sé cuánto tiempo debe haber estado sin comer para llegar a este estado.